Y queremos dar nada más de las cordiales bienvenidas a nuestro querido un pueblo académico que lleva a Roberto López, quien está haciendo su ingreso principal. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Quiero emocionar a la alcaldía de Antonio Ante para así todos acercarnos a votar y que todos estemos de acuerdo y nos paremos y movamos de esas banderas ¡Al ingeniero Romando López y de ahí va Antonio Ante! ¡Muchas gracias! ¡A todas las juntas parroquiales! ¡Chatura, Salote y Vaya, Cataruela! ¡Con fuerza la oficialización de todos los candidatos! Que formamos parte de esa linda tierra Quiero agradecerles de todo corazón, en primer lugar, gracias por su presencia Gracias por su voto de confianza Gracias por la convicción de creer que es posible tener un cantón diferente Hemos venido trabajando en cada uno de los barrios, en cada una de las comunidades Y hemos visto, con mucho pesar, que hay todavía necesidades y hay problemas sin resolver En este momento que nuestro cantón trabaje unido, las autoridades conjuntamente con la sociedad civil Un aplauso para cada uno de ustedes Un aplauso por ustedes, un aplauso por sus hijos Un aplauso por nuestras familias anteriores Para juntos, para juntos armar el plan de trabajo de nuestro gobierno Queridas anteñas y anteños Permítanme presentar a nuestros cuadros políticos Esa nueva juventud, esos nuevos personajes Que estamos por vez primera Enfrentando con cariño A nuestro querido cantón Antonio Ángel Para darle mejores días Estamos con gusto Y estamos con esa pasión En nuestro corazón ¡Que viva el progreso! ¡Que viva la prosperidad! Queridas amigas y amigos Hoy nos están cobijando justicia social Tengan la plena seguridad Y tengan la confianza De que el día de mañana Con la ayuda de cada uno de ustedes Y con la bendición de Dios Estaremos juntos en el municipio Y la bandera que nos va a cobijar cuando hagamos gobierno Será el verde y rojo de nuestro querido cantón Antonio Ángel Sin distinción de partidos políticos Porque lo que buscamos son mejores días para nuestro cantón Les pido a todos y cada uno de ustedes Que demos un fuerte aplauso por nuestra bandera Que demos un fuerte aplauso por nuestro querido Antonio Ángel Que demos un fuerte aplauso por cada una de nuestras familias Estamos de aquí en adelante para caminar juntos El 2019 será un año para reconstruir Será un año para que la participación ciudadana sea una realidad Queridas anteñas y queridos anteños Estos jóvenes Lo que tiene nuestro cantón Muchísimas gracias Gracias ¡Que viva Antonio Ángel! ¡Que viva!